La exposición Works es una revisión de mi trabajo de los últimos siete años. Se centra en la vida y el trabajo de un empleado de oficina. Para eso usa diferentes medios que van desde el dibujo, la animación. También hay una pieza reciente hecha para la ocasión, una alfombra de gomas, gomas típicas de oficina. Lo más fácil es hablar de cosas que conoces y que te quedan muy cercanas. Porque lo conozco muy bien, he trabajado 11 años en el ámbito de la oficina. Entonces, bueno, me he autoimpuesto esta especie de corset. Y otra pieza desarrollada específicamente para el iPhone. Es una novedad tanto para la panera como para mí. Es una aplicación que se puede descargar y es una forma de democratizar el acceso al arte. Esto es para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!